Noche violenta en el triángulo, específicamente en la plaza de camiones. Allí hubo un asalto. Desde la seccional tercera, el comisario Juárez dio algunos detalles. Dos sujetos de sesos masculinos, mediante la intimidación de un arma de fuego, un arma larga, estiloscopeta, intimidan a tres cajeros, los cuales se encontraban en dicha playa, en la parte trasera donde se encuentra la playa de estacionamiento abandonada, uno de los sectores de ingreso, y sustraen producto de la recaudación. Los intimidan, y bueno, donde de los dos sujetos, uno por las declaraciones vertidas en la dependencia, manifestaron que uno era menor de edad, que no superaba los 15 años, y el otro era mayor, el mayor portaba el arma de fuego, el arma larga, por las declaraciones que tomamos nosotros, manifestaron que era un total de 20.000 pesos aproximadamente. Con el tema de los disparos, se convocó a hacer una policía científica en el lugar, de los tres damnificados, de los tres cajeros, que se encontraban en lugares como la acción acá, uno solo manifestó que escuchó un disparo, un disparo, que un camionero que se encontraba en cercanías, escuchó, dice, una detonación, que podría ser de un arma de fuego, ¿no? Comisario, ¿hay posibilidad de que haya allanamientos en el corto plazo? Se está trabajando, estamos orientados, bueno, ahora eso es todo materia de investigación, nosotros no somos optimistas. ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar? Sí, hay cámaras de seguridad, se están evaluando, se están evaluando desde el momento de que tomamos conocimiento del hecho de nosotros, y bueno, estamos trabajando en el hecho en cuestión, y bueno, esperemos llegar a un buen puerto, por lo menos hasta el hecho en cuestión, ¿no? Y hasta esta hora no había novedades, por lo menos ninguna diligencia como para dar con los autores de este hecho, como recién decía la fuente policial, el propio comisario, supuestamente era un mayor y un adolescente, un chico menor de edad, no se precisó qué edad, pero sí que seguramente tenía menos de 16, 17 años. Esto ocurrió, como decíamos, anoche, y por ahora siguen buscando a los delincuentes. Nos están buscando intensamente, fue un episodio muy violento, hubo tiroteo, estaban armados, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de esta cabina, donde cobran los cupos para que puedan ingresar los camioneros. O las largas colas o la inseguridad. De tanto en tanto, la plaza de camiones ubicada en el sector rutero del Triángulo es noticia. En el lugar, Marcos Coninaldési mostraba exactamente dónde fue el asalto de anoche. Esas oficinitas que están ahí, esas son donde estaban las cajas y donde ingresaron los delincuentes a robar, pegados a la Ruta 3, pegados a la autopista que une Bahía Blanca con Punta Alta. Verán ustedes, a pocos metros, fue por allí donde finalmente terminaron escapando los delincuentes que anoche vinieron a asaltar aquí en este lugar. Son pocas las veces que los camioneros que obligadamente pasan por la playa se muestran conformes con lo que así sucede. Una barbaridad. Mirá, aparte, yo vengo sin cupo, no hay forma de sacar cupo, así que ahí estamos. ¿De qué hora estás acá? No, yo llegué esta mañana a las 8 de la mañana más o menos. Mirá, vengo a ver a qué hora me dan el cupo. No sabés ni a qué hora vas a poder entrar. No, ni cuándo voy a entrar siquiera. Así que, pero bueno, aquí estamos. ¿El pago aquí es en efectivo? Sí, en efectivo. ¿Policía? ¿Policía? ¿Cuánto me decís? 180 pesos. ¿Policía no se ve? No, nunca. ¿Se sienten seguros ustedes andando con plata sabiendo que hay tantos camiones con tanta plata? No, acá aparentemente nunca pasó nada, pero no sé, anoche hubo un inconveniente. Anoche pasó, por eso. Sí, y la cola llegó hasta allá porque... Pero ahora, lo que pasa es que ahora pusieron garita, pero nunca... Siempre hay dos garitas con camiones. Por eso que se hacen las colas. No quieren pagar a los empleados, andas a ver. Pero seguro no se sienten sabiendo que andan con plata encima. No, no. No, acá te rompen parabrisas, te... ¿Tierra de nadie? Sí, sí. Sí, es así. ¿Se sienten seguros ustedes sabiendo que tienen que andar con plata y que no se ve policía acá? Nunca hubo ningún problema. Lo de anoche fue la primera vez. La seguridad está en todos lados, viste, que hoy seguro no está en ningún lado. Ni acá, ni habiendo policía, ni sin que haya policía. En la pasada de ahí, del calado de terminal, está la policía y nos roban en cualquier momento. A las nueve de la noche, a las diez de la noche, los chicos están en la calle y no hay solución. Es decir, no se siente seguro en ningún lado. Hoy no, amigo. Hoy no está seguro en ningún lado.